Mucha admiración ha causado en los vecinos del barrio Bajo, en la aldea Arenales, Guadalara, Santa Bárbara, la aparición de una virgen en este sector, en una vivienda humilde de Doña Delfina Ramírez Ulloa, de 80 años de edad, apareció esta virgen. Contenta ha encontrado esta virgen, cuéntame cómo es que la ha encontrado. Miré el pichinguito así, pero yo creo que era trapo azul. Yo la encontré con el bordón, estándar así, ¿eh? ¿Con el bordón? Sí, yo creo que era trapo y no... De ahí me puso la mano, ¿eh? Entonces me agaché y la junté. Ya miré yo que era virgen, que era virgen que estaba allí. Y cuando la miré que le pedí perdón, que me perdonara porque la había apoyado así, ¿eh? ¿Usted le pidió perdón? Le pidí perdón porque era virgen la que estaba apoyando yo, ¿eh? Yo que era que era trapo, ¿de dónde? Ya miró usted que era algo divino. Sí, ya miré yo. Fue cuando lo llamé a él, que fuera a ver, marido mío. Yo lo traigo en la mano. La virgen bien pajisita usted. La sentí en la mano, yo. Entonces yo la traje, me vine para ahí y le hablé a él, que fuera a ver lo que traigo en la mano. De ahí se fue a ver. Y en la mara esquinita estaba él, él echándole agua al servicio allí y no la mojó. O sea que le apareció a usted. Sí, a mí me apareció. ¿Qué más sintió usted cuando tocó la virgen? No, una, una, un pesazón aquí me dio gana de llorar usted. Ah. En ver aquello, porque linda yo era una virgen. ¿Y qué virgen será esta? A ver qué virgen será, es lo que yo quiero, ¿sabes? Ha venido mucha gente a verla. Sí, ha venido gente. ¿Desde cuándo apareció la virgen? Ahora, mañana me fui. Y ya mire que ahí estaba el trapito, entonces corrí yo y yo pensaba que era el trapito, ¿y dónde? Ay, no, me salió la virgen allí mismo. ¿Tiene un mensaje divino esto para usted? Pues sí, porque yo hasta ahora vengo de eso. Este es el relato de la señora Delfina Ramírez Ulloa, una señora de 80 años de edad, que vive en el barrio bajo de la aldea Arenales, Guadalala, Santa Bárbara. Ella asegura que le apareció una virgen, la cual la tiene aquí en su casa. Muchas personas han llegado a ver la virgen, que apareció aquí en Arenales, Guadalala. Para Hable Como Habla, junto a Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz.